¿Qué es lo que se presenta hoy? Como sabéis, la OCDE viene elaborando desde el año 2000, cada tres años un informe que se ha convertido en el indicador de evaluación más importante del estado de salud de la educación en el mundo. Aunque no todos los estados participan, solo los países que pertenecen a la OCDE y otros que quieren voluntariamente estar en ella. Como sabéis, en diciembre del año pasado se presentó el informe PISA del examen que se realizó en 2015, porque se realiza cada tres años. Fue un informe en el que Castilla y León obtuvo los magníficos resultados que conocéis y de los que hemos hablado tantas veces. Pero, en realidad, el informe, la evaluación PISA, tiene tal calidad, hace tal acopio de datos que les permite obtener, explotar también, sacar otras conclusiones muy interesantes. Entonces, en el informe de diciembre lo que se presenta, y es el dato que tiene más morbo, el ranking, la calidad, de las competencias de nuestros alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias y conversión lectora, pero el informe que se presenta ahora, que es una continuación de aquel, nos mide el estado de salud, el estado de bienestar de nuestros escolares. Es muy interesante la metodología de este informe, muy importante, porque nuestros alumnos pasan muchas horas en la escuela, y también lo que hacen en la escuela repercute respecto de lo que viven fuera, pero, a la vez, lo que hacen en su vida cotidiana tiene un impacto enorme, decisivo, en lo que hacen en la escuela. Es decir, no podemos separar a nuestros alumnos de su contexto. Por eso, este informe se pregunta, les preguntó, de hecho, junto a temas de matemáticas y de ciencias, les preguntó diversas cuestiones, ahora analizadas, para analizar, para concluir o valorar cómo están, cómo se sienten nuestros escolares. Una visión sistemática, global, general, holística. Concretamente, el concepto de bienestar que maneja PISA, que maneja la OCDE, está compuesta por cuatro elementos, la suma de cuatro elementos. Se valora, en primer lugar, el bienestar psicológico del propio alumno, cómo se ve a sí mismo, cómo se siente, qué grado de satisfacción vital tiene. En segundo lugar, hay un bienestar social, que mide cómo se siente el alumno en relación al apoyo que recibe a sus padres, qué grado de pertenencia tiene su escuela, con sus compañeros, etc. En tercer lugar, un bienestar que se refiere a lo que conoce el propio alumno, lo que aprende, y esto es lo que se midió ya en el primer informe que se presentó. Digamos, el bienestar cognitivo, ya tenemos los datos. Y por último, un bienestar físico, que tiene que ver con los hábitos de vida del alumno, si son saludables o no, la alimentación, el deporte, también se utiliza internet, cuánto, cómo, etc. Sumas todos esos elementos y te da un dibujo del bienestar o malestar de nuestros escolares. Yo he estado hace unos días en Inglaterra, y el domingo, pude ver allí, en el editorial de Sunday Times, cómo la sociedad, por lo menos el editorialista de ese periódico, estaba muy preocupados por el hecho de que el nivel de los estudiantes ingleses de satisfacción vital estaba por debajo de la media. Estaban realmente muy conmocionados, estaban muy preocupados. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? O sea, que realmente este informe viene a completar el informe anterior y arroja datos muy interesantes que nos ayudan a los políticos educativos a tomar las decisiones adecuadas. Desde este punto de vista, ¿qué podemos decir? Pues que el grado de satisfacción de nuestros estudiantes en España está por encima de la media. Es curioso ver cómo muchos países también de Latinoamérica tienen niveles de satisfacción muy altos o muy bajos. Son realmente extremos, también tiene que ver con conflictos que puede haber allí, etc. El grado de satisfacción de los estudiantes de Castilla y León es equivalente, parecido al de la media española. ¿Qué es lo que distingue a Castilla y León en relación a los alumnos de España? Pues fundamentalmente, y no deja de ser sorprendente y gratamente sorprendente, resulta que nuestros escolares en Castilla y León son los que están más identificados con su centro educativo. Pero no solo de España, sino de todo el mundo. Quiero decir que son los que tienen mayor sentido de pertenencia. Esto quiere decir que nuestros centros educativos son auténticas comunidades educativas, donde el alumno hace vida allí. No es un lugar simplemente donde aprende cosas, sino que está muy implicado con la vida del centro, del profesorado, de los compañeros, etc. Otro aspecto clave que quiero destacar es que los padres de Castilla y León son los que, según este informe, están más implicados en la educación de sus hijos. Son los padres, en relación a toda España, que más hablan con sus hijos, de qué tal les ha sido el colegio. Además, este informe, por ejemplo, lo valora si hacen una comida al día juntos. Está ese detalle. Nuestros escolares, los padres, nuestros padres, eso si os acordáis, decíamos en diciembre, nuestras familias están implicadas, pero no sabíamos hasta qué punto. Y ahora esta parte del informe lo desvela al punto máximo, efectivamente. Nuestros padres, los padres de Castilla y León, en comparación a los padres del resto de España, están por encima. Se interesan por la educación de los hijos, van a hablar con los profesores, todos los días hay alguna conversación. Este informe nos dice que aquellos alumnos cuyos padres se implican y participan en el proceso de aprendizaje, tienen mejores resultados. O sea, que esto forma parte de la explicación de por qué nuestros alumnos también tienen mejores resultados que otros. Y luego, en tercer lugar y por último, el informe lo que destaca de Castilla y León, también como el espacio político, la comunidad, donde hay mejor convivencia, no solo de España, sino prácticamente de todo el mundo. Solamente hay un par de países por encima de nosotros, o sea, que tienen mejor convivencia. Es decir, donde hay más respeto. O sea, en las aulas de Castilla y León, para que os hagáis una idea, la media de España es que el 2,7% de los estudiantes españoles, perdón, 2,6% de los estudiantes españoles, sienten que alguna vez han sido acosados. La media de la OCDE está en el 3,7%, y sin embargo, en Castilla y León está en el 1,6%. O sea, está sensiblemente por debajo. O sea, digamos, hay un ambiente de seguridad, de respeto, de convivencia de la atmósfera, lo cual es compatible este dato con el hecho del sentido de pertenencia de nuestros escolares con nuestros centros educativos, que se convierten en lugares significativos para nuestros alumnos. Fijaros, también hay una cosa que me gustaría llamar la atención y de la que me siento orgulloso, especialmente como responsable de la educación en Castilla y León. Y es el hecho de que el informe, que es un informe mundial de 500 páginas, que es el que se ha hecho público hoy, dedica una página entera a poner como ejemplo el caso de Castilla y León y las políticas de Castilla y León, de nuestra comunidad, en relación a la convivencia. Porque ya desde el año 2004 se puso en marcha un programa de convivencia, de mejora de la convivencia escolar. Es decir, los responsables de la educación de Castilla y León ya intuyeron y comprendieron en este punto, en el año 2004, hace mucho tiempo ya, que para mejorar los resultados escolares hay que comprender la educación como un proceso complejo que abarca muchas facetas y hay que cuidar todas. O en otras palabras, y para resumir, lo importante no es la escuela, sino el escolar. Y el foco está en cada escolar. En cada escolar y lo que le ocurre a cada escolar desde que despierta cada día hasta el año. Así que también es un motivo de orgullo y de hecho no es casual que esté Castilla y León hoy presentando el informe junto con el máximo responsable internacional de PISA, etc. Esto quiere decir que todo vaya muy bien. Pues no. Efectivamente, de nuevo, tenemos que decir hay algunos aspectos que nos preocupan, que salen del informe, que deben preocuparnos a todos los españoles y también a los castellanos leoneses. Nos preocupa lo que el informe denomina internautas extremos, es decir, el alto porcentaje de escolares que dedican 6 horas, fijaros que el examen era a chicos de 15 años, dedican 6 horas al día o están conectados a Internet. 6 horas, ¿eh? Por cierto, seguramente ni un solo minuto de esas 6 horas tenga que ver con un Internet educativo, posiblemente, formativo en sentido amplio, ¿no? Esto es un punto que nos inquieta porque el propio informe nos dice que está demostrado que los alumnos que están más conectados suelen tener peores resultados escolares, porque están como enganchados a Internet y dedican menos atención a la vida real. Digamos, están más instalados en lo que podríamos llamar la vida virtual. Y eso es realmente muy preocupante. También me preocupa, aunque no hay sesgo en relación a Castilla y León, me preocupa que el índice de satisfacción de nuestros alumnos sea muy superior al de nuestras alumnas. Aquí hay un sesgo de género. Las chicas tienen un grado de satisfacción vital inferior, ¿no? Posiblemente por los papeles que socialmente se les impele a adoptar por ser mujeres, ¿no? Es decir, machismo, ¿no? Esto también nos, en fin, nos preocupa. Y había, perdonadme, había otra cosa bueno, estas son las dos cosas que quería. Bueno, y también debo decir que incluso el programa PAR de contra la violencia que vamos a poner, estamos poniendo en marcha en Castilla y León ya, también se pone como un ejemplo de buena práctica en el informe, con lo cual pues nuestra comunidad sale muy bien parada y debemos felicitarnos pero también debemos seguir trabajando para mejorar, ¿no? Porque hay muchos aspectos inquietantes. Otro aspecto inquietante es el alto grado de ansiedad que declaran nuestros estudiantes a la hora de hacer exámenes, etcétera, ¿no? Esto es algo que tenemos que analizar con alguna profundidad porque es por qué ocurre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.